Estoy aquí y no me da vergüenza Tratando de acabar con tanta tristeza Pues ya quiero olvidar a la que me está olvidando Y matar el dolor que me está matando Por el señor que está atrás de la barra Cuando ha curado penas con un vaso de agua Que no ha llorado nunca frente a la guitarra Por una hermosa dama Por eso vengo aquí a la cantina A vaciar botellas, a tomar tequila Póngame en la rocola, cien veces la rola Mujeres divinas Quiero tomar pa' olvidar su recuerdo Póngame mil canciones de José Alfredo Yo quise por las buenas Olvidar las penas Pero ya no puedo Vámonos recién Y esta es la banda selectiva Viva la su compa Ángel Roberto En la calle ¡Eh! ¡Puro Burindag Music! Un señor que está atrás de la barra Cuando ha curado penas con un vaso de agua Que no ha llorado nunca frente a la guitarra Por una hermosa dama Por eso vengo aquí a la cantina A vaciar botellas, a tomar tequila Póngame en la rocola, cien veces la rola Mujeres divinas Quiero tomar pa' olvidar su recuerdo Póngame mil canciones de José Alfredo Yo quise por las buenas Olvidar las penas Pero ya no puedo